Es así como se encuentra en la revisión sistemática de todo lo relacionado con estas enfermedades de transmisión sexual, ahora llamada ITS. Entonces, al final de esta reunión lo que buscamos es que ustedes puedan aplicar conceptos teóricos de lo que es el ITS-BH-Sida y al mismo tiempo brindar consejería a las gentes que lo necesitan a través del conocimiento adquirido en esta reunión y en las otras complementarias desde el punto de vista clínico que ustedes tienen. El temario que vamos a revisar es, en primer lugar, VIH-Sida, en segundo lugar, ITS en relación a sífilis, hepatita, gonorrea y otros. Estamos hablando de programas, ¿no? Y finalmente, cómo es que esto que estamos diciendo, infección de transmisión sexual y VIH-Sida, se incluyen en los paquetes o programas de salud en el Perú. Existe un plan de acción para la prevención y control de infección de VIH-Sida y transmisión sexual. Este es un programa hecho a través de la Organización Panamericana de la Salud y Mundial de la Salud, ¿no? Que ha sido distribuida entre todos los países adherentes a esta organización. Entonces, es un plan de acción internacional del 2016 al 2021. Este plan de acción ha servido para que, basado en ello, el Ministerio de Salud del Perú pueda hacer una guía nacional de consejería en ITS-BH-Sida. Esta guía, su puntual cumplimiento, estaba entre el 2015 y el 2019. Es un documento técnico que hemos venido siguiendo. Él mismo todavía no tiene una revisión actualizada. Hemos estado revisando bibliografías sobre ello. Hay datos epidemiológicos y hay datos de salud pública sobre este tema, pero las guías establecidas todavía están en revisión. Entonces, tenemos que manejar un documento técnico en el cual tiene objetivos. El objetivo general es fortalecer justamente la respuesta a las enfermedades de transmisión sexual veía excesida, ¿no? Por acciones de Estado y de la sociedad civil, con abordaje inclusive de derechos de los tres niveles de gobierno. Siendo un problema de salud pública, el Estado, conjuntamente con las organizaciones internacionales, valoran y dirigen justamente todo lo que tenga que hacerse en relación a estas enfermedades. ¿Hay objetivos específicos, como en toda revisión sistemática y de investigación? Claro que sí, ¿no? Se tiene seis objetivos específicos de estos documentos y en cada uno de ellos justamente se enumera y se valora la acción que se tiene que realizar. Por decirles, en el específico uno es mejorar la promoción y difusión de las medidas de prevención contra el ITS veía excesida, dirigida a las diferentes poblaciones, general, clave o vulnerable, articulando el trabajo intersectorial y fortaleciendo una educación sexual integral con énfasis justamente en el estigma y la discriminación. Y verán ustedes que cada uno de los objetivos justamente tiene ese fundamento. En el objetivo dos, basado en el uno, fortalecer el diagnóstico y tratamiento de calidad a través de la transvalorización, hay una transvalorización, ¿no?, de la atención de VIH excesida en conjunto con el sistema de salud que debe haber para ello. El tres también nos habla de justamente VIH excesida, pero ya nos habla de poblaciones claves y vulnerables, ¿no?, que deben llevar un control permanente en los servicios de salud y la valoración en la educación y tienen derecho a oportunidades laborales en conjunto con los servicios públicos. Y así sucesivamente ustedes van a revisar, y esto no lo reviso puntualmente porque va a ser parte del trabajo práctico que ustedes van a realizar en sus grupos de trabajo. Mañana les voy a entregar el documento para que ustedes lo revisen en sus grupos y van a poder revisar todos ellos. Así que en este momento se los estoy presentando. El ámbito de aplicación de este documento de trabajo justamente está en relación a un elemento multisectorial, educación, ministerio de trabajo, promoción del empleo, ministerio de relaciones exteriores, cultura, justicia y derechos humanos, desarrollo e inclusión social, comercio exterior, turismo, mujer y poblaciones vulnerables, defensa, ministerio de transporte, ministerio del interior, gobiernos regionales, locales, vamos llegando hasta el punto exacto en que las actividades ya tienen que ser hechas por servicios de salud. Es decir, la primera parte de epidemiológica que es la prevención, ¿no? Y después también... Doctor Medina, disculpe una pregunta. Su lámina está en la presentación de clase, ¿no está pasando todavía o no está...? No, no, estoy avanzando, doctor, discúlpeme. No, no está avanzando, quería avisarles. El delegado siempre debe estar alerta para que avise, por favor. La verdad es que mi máquina dice que sí está pasando, voy a volver nuevamente. Vuelvo a ingresar, vuelvo a ingresar acá, acá. ¿Ahora sí se ve? Sí, ya pasó. En relación a las normas técnicas, les decía, a nivel nacional. Este documento, este documento se los voy a entregar y ya lo vamos a colgar en el aula para que tengan para el día de mañana que yo voy a dar unas explicaciones puntuales del asunto. Y les decía que estos documentos justamente están en relación al hecho de que el trabajo no solamente pertenece al sector salud, sino que pertenece a todo el ámbito estructural de lo que es el Estado peruano. Y por lo tanto, todos los ministerios tienen que ver con estos procesos de salud pública. Muy bien. Permítame, a ver, ¿se ve la pantalla? Plan de acción de respuesta VIH. ¿Sí, por favor? Sí, doctor. Ya, listo. Gracias. Gracias. El objetivo principal es la prevención del VIH y del ITS y se hace buscando justamente cómo llegar al diagnóstico desde el punto de vista de la salud pública, las pesquisas y, vamos a ver más adelante, la atención integral. Otro eje de acción del plan de acción del plan de acción es la gestión de fármacos. El otro es vigilancia epidemiológica e investigación. Y, finalmente, la dirección del programa de acción del programa de acción del Ministerio de Salud, el mismo que tiene que ver con la regulación, la planificación y el monitoreo y evaluación. Entonces, estos son los elementos de juicio. Les decía que todo esto que estoy presentando, ustedes lo van a revisar más puntualmente a la hora de sus prácticas. Pues bien, hemos querido revisar lo que tenemos actualmente, diciembre del 2022. Entonces, ustedes verán que la vigilancia epidemiológica del VIH-SIDA es permanente. Vamos a ver datos estadísticos y vamos a revisar justamente qué está sucediendo con ello. Pero partamos de, en la vigilancia epidemiológica, qué se hace, ¿no? Significa que notifica, se definen los casos, ¿no? Se definen los casos y se hacen boletines justamente de revisión. Hay que recordar que la epidemia del VIH en un país o el nuestro se mantiene en características de epidemia. Y es esta, una epidemia de tipo concentrada. Pues bien, existe la prevalencia en el ámbito general, ¿no? El cual llega a cubrir el 1% de la población y una prevalencia mayor al 5% en poblaciones que tienen vulnerabilidad. En la realidad, como son las mujeres, el transgénero, los hombres que tienen relaciones con otros hombres y en la vida de transmisión en la que denominamos o predomina la vida sexual. Y le llenme el término, lo hacen con mucho recato. Llamemos la prostitución, meretricio o todos los elementos que ustedes conocen. La vigilancia epidemiológica del VIH y SIDA se realiza de acuerdo a lo establecido en la norma técnica 115 del MINSA. El cual dice que es una norma técnica de salud y vigilancia epidemiológica de la salud pública. Para la infección del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH y de las infecciones de transmisión sexual en el Perú. Miren todo lo largo que es la terminología de presentación de este documento técnico. Pues bien, las enfermedades técnicas, las enfermedades de transmisión sexual, VIH y SIDA, ¿no? El objetivo es que tienen una notificación obligatoria. La notificación de los casos por infección de este problema, así como la vigilancia sentinela del comportamiento y además de otras investigaciones complementarias que se deben realizar justamente teniendo garantizado la estricta confincialidad de los datos. La importancia es obligatoria y la confincialidad es importante. Tenemos el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades de la Red Nacional Epidemiológica, el RENACE. En este centro, la importancia de valorar el VIH-SIDA se establece a través de la norma técnica que hemos revisado y que tenemos que tener en cuenta en forma permanente. Hay un boletín. Sí, aló. Doctor, disculpe, creo que de nuevo no se está avanzando. De nuevo. Ay, sí, pues, ¿qué está sucediendo? Disculpenme. ¿Ahí se ve? No, sigue en ejes estratégicos. Ah, dice boletín. Ah, va a ser. Ya, va a ser. Ya, cajé. ¿Ahí sí? Ya, me quedo. Entonces, que no presente en pantalla completa. Parece que ahí se pega. Muy bien. Pero sí se ve. Entonces, les decía que tenemos un boletín de ya sesida. Fue publicado en noviembre de este año, así que está calientito en noviembre de 2022 y se engloba todos los casos notificados hasta el 30 de noviembre de este año. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El número de casos nuevos reportados por el periodo 2020-22, ¿no?, tienen que ser interpretados con cautela toda vez que ustedes saben que las notificaciones no han sido lo más certeras posibles, ya que vivíamos o vivimos otra pandemia como es el COVID-19. Por lo tanto, la oportunidad de la atención y notificación de los casos nuevos diagnosticados se ha visto afectado por esta pandemia del COVID-19. De todas maneras, se ha hecho un reajuste para llegar a presentar puntualmente la información. En lo que vamos a revisar, se va a ver que hay curvas de casos de infección de VIH en la que la tendencia es ascendente del 2013 al 2019. Mientras que los casos SIDA, ojo, tenemos dos elementos, ¿no?, la infección propiamente dicha, VIH, VIH, y los casos semiológicamente diagnosticados por sintomatología o signología en relación a SIDA. Entonces, tenemos VIH propiamente dicha como infección y el diagnóstico del síndrome de inmunodeficiencia humana, que es ya la parte semiológica de la enfermedad, pacientes con enfermedad visible. Entonces, pareciera que la parte del SIDA se ha mantenido estacionario, ¿no?, en los consolidados anuales del 2009 al 2019. Se debe tener en cuenta que en el 2015 cambió la definición de caso, tomando una definición que sea más sensible, por lo que se espera que el incremento del número de casos detectados haya aumentado. Pues bien, ahí tienen ustedes el número de casos VIH SIDA notificado, ¿no?, según el año de diagnóstico, o sea, del 2003 al 2022. Aproximadamente 10 años. Y ustedes verán cómo es que los casos han ido aumentando justamente en el año 2019, ¿no? Y aparentemente disminuyó en el 2020, pero recuerden ustedes que la epidemia del COVID-19, pues, nos agarró con todo y suponemos que las notificaciones han disminuido. En el 2021, nuevamente, las notificaciones se incrementaron. Asumimos que el VIH SIDA también debe haber aumentado. Y en el 2022, a noviembre, tenemos un incremento. O sea, está en relación al 2021. Entre el 2013 y el 2020, la razón anual hombre-mujer de los casos notificados, ojo, casos notificados, ¿no? Se mantenía tres hombres por una mujer. Tres hombres infectados por una mujer infectada, ¿no? Entonces, pareciera que en el 2021 este elemento de la razón anual ha incrementado relativamente. En todo caso, el estadio SIDA, sí hubo una razón oscilante entre tres a cuatro hombres por cada mujer. A ver, acá tenemos. Número de casos VIH y estadio SIDA notificados según sexo y razón hombre-mujer en el Perú. En el rango del 2013 al 2022, ¿no? Ya sabemos que el 2022 es el 30 de noviembre. Hace poco, nada más. Entonces, vean ustedes la notificación, ¿no? De las infecciones en los varones con relación a la mujer. Varones en un azul medio turquesa, ¿no? Y la mujer en un marrón claro, ¿no? Entonces, miren cómo ha ido evolucionando las infecciones de VIH. Y concomitantemente el SIDA. Entonces, llama la atención un problema de salud pública que debemos tener en cuenta en todo momento. Sigamos revisando estadísticas. Hay que tener en cuenta que los grupos sectarios más afectados, ¿no? Está entre los 15 y 19 años en relación al 39 por ciento. Entre los 20 y 24 años, el 25 por ciento. Entre los 25 y 29 años de edad, el 23 por ciento. Entre los 30 y 34 años, el 11 por ciento. Entre los 60 y 64 años, el incremento fue de 13 por ciento. Llama la atención, ¿no? Las mujeres en edad fértil, desde los 15 a los 49 años, el incremento solamente fue el 2 por ciento. El mayor problema, el problema de la transmisión del VIH es, pues, en el sexo masculino predominantemente. No preferentemente, sino predominantemente. Me avisan, sí, que no pasan las diapositivas porque es importante que vean ustedes, por favor. En esta figura 3 que ya le hemos descrito, justamente, vemos, pues, el VIH según el sexo y el grupo etario. Y fácilmente se observa, pues, que el varón es el más expuesto. Y si ustedes ponen todavía, ¿no? Tienen entre esta de acá, entre los 25 y 29 años de edad, el mayor porcentaje. ¿No? 5.482. ¿No? Este dato al 2017. Y haciendo un dato más corto, más pequeño, tratando de valorar que los datos últimos, del 18 al 22, con COVID-19 encima, si es cierto o no es cierto que se mantiene la constante. Sí se mantiene la constante. Entonces, sí se mantiene la constante. Entre el 18 y el 22. Sí se mantiene. Entonces, pareciera que las notificaciones, a pesar que disminuyeron, la constante se mantuvo. Acá tenemos otro cuadro. Porcentaje de casos de VIH según etapas de la vida por sexo. Entonces, tenemos en rojo los niños, en rojo los niños, en el color un poco turquesa, adolescentes, en verde claro los jóvenes, en más oscuro los adultos, y en azul el adulto mayor. Entonces, miren, observen, arriba, bien arriba, el porcentaje del número de casos de VIH hombres y mujeres es justamente, si ustedes revisan, ¿no? Los más altos, entre los 12 años al adolescente y 17, y entre los 18 y los 39, están bien arriba. Los niños pequeños, los niños pequeños, menores de 5 años, la infección es bajísima. La evolución es, en forma progresiva, año a año. Estamos hablando, ¿no?, del 2013, ¿no?, al 2022, noviembre del 2022. Si tenemos nosotros por quinquenios, ¿no?, de 2013 al 2022, hay una constante, lógicamente, ¿no? ¿Cuál es la constante? La transmisión sexual. La constante de transmisión de la infección por VIH es la sexual. Es la sexual. Y tenemos a nosotros un gran porcentaje que nos hablan, pues, de desconocidos, ¿no? Verán ustedes que la parenteral, o sea, por vía sanguínea, es baja. Es más, diríamos que ha disminuido altamente, ¿no?, en el periodo 18 al 22. Ustedes dirán también que la vía sexual, ¿no?, en la etapa de pandemia ha aumentado con relación al 2013 y 2017. Podría ser una interpretación. Habría que ir más lejos todavía viendo resultados. Acá viene notificados, o sea, porcentaje de casos VIH notificados, en este caso por nacionalidad. Entonces, el 88% son nacionales, son peruanos, pero, ojo, 8.9, un alto porcentaje, son de nacionalidad específica, son venezolanos. En rojo, en rojo, en rojo tienen las otras nacionalidades, 0.5, y desconocidos, no se sabe su procedencia, ¿no?, el 1.9. Entonces, nos llama la atención migratoria, ¿no?, del venezolano. Mucho cuidado con ello. Y eso es importante, porque, sencillamente, saber la nacionalidad nos permite también hacer despistajes, hacer tamizados, ¿no? Ahí lo tienen. Pues bien, esto es en relación, justamente, a datos actualizados a noviembre del 22 de este VH-Sida. La normatividad sobre salud pública, como ya les dije, se los voy a dejar para que ustedes lo revisen el día de mañana. No sé si se podrá ver este videíto. ¿Se escucha, por favor, y se ve? No se escucha. Bueno, yo tengo que dejar, de todas maneras, la clase colgada, así que ahí ustedes van a poder escuchar a esta dama, que es, claro, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, en la que nos habla, justamente, ahora, 2022, de cómo perciben y qué hay que hacer por el VIH-Sida a nivel panamericano, a nivel América. Si ustedes, ahora, que les entregue el documento, van a poder ver este videíto, que es muy simple, más que todo es traducción de lo que está hablando esta dama, que es muy interesante los resultados que nos habla y el pronóstico hacia adelante, cómo ven el panorama del VIH. Lo vamos a dejar ahí, a la hora que les entrego, va a estar ahí. Entonces, esto es en relación al VIH. Ahora bien, las enfermedades de transmisión sexual, en gran número, van acompañados, van de la mano. Si yo me infecto de una enfermedad de transmisión sexual, tengo que buscar si existe otra enfermedad asociada, como le digo, porque en la gran mayoría van de la mano. ¿Y con qué puede ir de la mano el VIH? Puede ir con la sífilis, puede ir con la hepatitis B, puede ir con la gonorrea, puede ir con otros, el herpes zóster, puede ir con otras enfermedades que pueden acompañar a la misma. Pues bien, el Ministerio de Salud tiene una estrategia sanitaria nacional de prevención del control de infecciones de transmisión sexual, en la que se incluye, como ya les dije, el VIH excedida. Entonces, el documento está hecho en tal forma de que nosotros, al encontrar una enfermedad sexual, busquemos otras. Busquemos otras, ¿no? Si yo tengo que una mujer viene por una úlcera genital o un varón tiene una úlcera genital en el glande, de acuerdo a las características asociadas, ¿no? Tengo que buscar sífilis, ¿no? Sífilis, el chancro duro, que es diferente al chancro blando, porque acaso el chancro blando es una bacteria, el hemófilo Ducreis es el que infecta, en este caso estamos hablando del chancro duro, ¿no? La sífilis, en sus diferentes estadios, primario, secundario o terciario, en la que el varón y la mujer puede tener. Sobre todo si ves signos, es primario el chancro duro. Y esto puede ir asociado a otros tipos de problemas. Antes le llamábamos venerología, venerias. En el siglo pasado, en la década del 70, 80, se llamaban enfermedades venerias. Es más, habían los despistajes venerológicos, certificados venerológicos en esa época, miren ustedes. Porque era un término de, justamente, de respeto a Venus, a la diosa del amor. Y pues se decía que en búsqueda del amor, el ser humano, las personas, podían tener enfermedades de este tipo. Entonces, ustedes tienen, miren, las actividades más frecuentes en las que se va asociado el VIH para buscar las otras que pueden acompañar. Tenemos sífilis en sus diferentes etapas y estadios. Tenemos la gonorrea. Tenemos el infogranuloma venerio. Infecciones tracturinarias. Tenemos el chancro blando, el granuloma inguinal. Tenemos la hepatitis. Bueno, hasta ahí, hasta ahí, esta parte, eran las cinco enfermedades de transmisión sexual clásicas, típicas. En el presente siglo se ha incrementado y se ha complementado con otras enfermedades que no necesariamente siendo de transmisión sexual van con ella. La hepatitis, la hepatitis B, ¿no?, puede acompañar a cualquier enfermedad de transmisión sexual. El VIH, SIDA, ¿no?, que apareció en la ECA del 80, del siglo pasado, ¿no?, en todos sus estadiajes y diagnósticos. Las infecciones múltiples que esta puede dar, por eso que decimos que es un síndrome, ¿no?, puede estar asociado también a un linfoma de Burkitt, ¿no?, elementos asociados a los linfomas. Puede estar asociado a enfermedades parasitarias específicas. Puede estar asociada a linfoma de Hodgkin. O sea, estas enfermedades pueden despertar, pueden activar, ¿no?, enfermedades que no se prevía que puedan dar a este tipo de pacientes con ITS. Entonces, esos son elementos que hay que tener en cuenta, actividades más frecuentes que hay que buscar. La otra es en relación al diagnóstico y actividad. Ya encontré el diagnóstico, ya encontré qué acompaña al VIH, encontré qué enfermedades más tiene este paciente. Entonces, ¿qué actividad para poder hacer el diagnóstico desde el punto de vista de la salud pública tengo que hacer? Entonces, hay tratamientos, esto ya es parte de la clínica, y todos estos, diagnóstico y actividad, tienen un código. Un código que justamente son los que se colocan en las historias clínicas para hacer privada el diagnóstico que hacemos de nuestros pacientes. Si ustedes hacen un estudio de investigación en relación a este tipo de enfermedades, seguramente van a encontrar, más que el diagnóstico descriptivo, el código que los acompaña a los mismos. Revisaremos algunos de ellos. Entonces, por decirles, consejería individual para tamizaje, estoy hablando de enfermedades ITS y bellas y sida. Estos términos hay que manejarlos en forma operacional, o sea que todos hablemos el mismo lenguaje. ¿Y qué significa ello entonces consejería individual para tamizaje? Es el abordaje entre el consejero y el usuario varón que realiza los servicios de salud, el banco de sangre, y los que hacen actividades extramurales, promoción de la salud, por decirles, en relación a visitas domiciliarias, ferias, campañas y otros espachos por el personal de salud o el equipo con brigadas interenantes. Entonces, definición operacional, yo voy a hacer una consejería para individualizar a la persona haciendo pruebas de tipo tamizaje. Ese es un hecho, salud pública. Yo encontré diagnósticos y paso a una segunda fase. Consejería para el diagnóstico de ITS. Entonces ya, ¿no? También hay una definición establecida para que todos los que participamos en este tipo de acciones primarias de salud podamos tener y comprender fácilmente la solución a los problemas que tienen los pacientes. Entonces, recuerden que todo paciente con media transmisión sexual es un paciente que tiene no solamente el problema físico, sino el problema emocional. Por lo tanto, hay un elemento importante psicológico que tenemos que manejar en estos pacientes. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que crear conciencia en los mismos para que no sean vectores de seguir diseminando la infección que ya lo tienen. Tenemos que tener conciencia, evitar el maltrato, evitar la venganza que pueden ellos tener estos pacientes de quien lo contagió y diseminar las infecciones en grupos humanos. Entonces, ¿por qué? La atención de un contacto con ITS. Ya no estamos hablando solamente del paciente diagnosticado, sino del grupo humano que lo rodea. Entonces, atención de un contacto de ITS. ¿Cómo definimos el mismo? Acá está bien facilito. Se define como contacto a todas las parejas que ha tenido el paciente en relaciones sexuales en los últimos 60 días. ¿Y qué relación sexual estamos hablando? Estamos hablando de descarga uretral. ¿Qué vamos a buscar? ¿Dolor abdominal bajo? Vamos a buscar y observar tricomoniasis. Vamos a buscar gonorrea. Tricomoniasis es una detección a través del estudio de una secreción uretral, hombre o mujer. La gonorrea, lo mismo. Un estudio de la secreción uretral en una lámina con estudio de gran, tintado de gran. Están las clamidias, que ya no lo podemos hacer en forma directa, sino que tenemos que hacer valoración mediante cultivo. Y ahora tenemos, actualmente hay de tipo inmunológico. La sífilis latente. Una vez desaparecido el chancro duro, el paciente ya no es contagiante sexualmente, porque ya pasa a ser parte, en este caso, el vector del problema en sangre. Todo esto, la valoración de una posible sífilis latente en el paciente, y que tiene que ser detectado justamente por estudios inmunológicos. Atención, entonces, de contacto con ITS, justamente, entonces, todo un proceso de constatación y de filiación social, desde el punto de vista social. Existe la consejería de prevención positiva y o consejería de soporte en pacientes que han tenido justamente el problema y que hay que mantener en el tiempo el contacto con el servicio de salud a través de personas que puedan hacer que este paciente recupere la salud y no contagie a otros seres humanos. El tratamiento de antirretroviral de gran actividad, como es el TARGA, los antirretrovirales, que no es uno, sino tres o cuatro, de acuerdo a la evolución del paciente, es importante que no haya el abandono. El Estado se compromete a dar paquetes hasta terminar el mismo en el tiempo con la remisión, justamente, de la valoración de lo que nosotros llamamos los linfocitos auxiliares, los linfocitos B. Paciente de primera línea o de inicio. ¿A quiénes se denomina paciente de primera línea o de inicio? Se denomina así a aquellos que han tenido tratamiento antirretroviral previo y algunos protocolos de tratamiento que tienen indicaciones especialmente para los pacientes que son especiales y que tienen relaciones con pacientes o con parejas que no tienen la enfermedad. Que no tienen la enfermedad. No puedo evitar socialmente que un paciente infectado se empareje con una persona que no tenga la enfermedad. O sea, te dicen virgen. No puede evitar, pero sí puede evitar que la pareja no se contamine. Entonces, hay evaluaciones, hay consejería, hay seguimientos y la valoración del mismo como parte de la salud pública. Entonces, pasemos a valorar los paquetes de atención integral de salud. Creo que les he contado en otra reunión, me parece, pero es importante saber que los paquetes integrales de la salud están diseñados en tal forma que son cuidados articulados en conjunto, esenciales que requiere una persona para satisfacer sus necesidades de salud. En este caso, ¿por qué tenemos que hacer paquetes? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un plan de atención de manera continua y permanente. Estos paquetes de atención que estamos hablando se utilizan y se entregan desde el momento que se identifica las necesidades de salud de las personas y de los cuidados esenciales que requieren para satisfacerlas. Estos paquetes no son estáticos, no son paquetes que no se pueden abrir y por lo tanto no se puede combinar con elementos que van asociados al conocimiento y a la evolución de la información en relación al problema de salud. Son paquetes que son, entre otras cosas, son dinámicos en el tiempo y que pueden o no estar integrados a cuidados generales o esenciales. Por decir, hay paquetes de salud para menores de un año. Recuerden ustedes que la mortalidad infantil se valora justamente en el fallecimiento de niños de menores de un año. Entonces, por decirles, hay un paquete para evitar justamente la mortalidad. Hay paquetes en relación a gestantes. Generalmente al menores de un año el paquete cubre el 100% de sus necesidades. En gestantes llegan hasta el 80%. Disculpenme, retrocedo, retrocedo, acá no se estaba moviendo. Muy bien, esta se me había atrás, había salido antes. Lo que quería con eso es decirles a ustedes que la clasificación de los grupos objetivos para los programas de atención integral, o sea, para los paquetes, está en relación a lo que es un grupo objetivo. Este término que ha salido muy de moda por los ministros de salud en relación al COVID-19. ¿Cuánta gente está vacunada? Le dice el periodista al ministro. Y el ministro dice, nosotros hemos vacunado casi el 95% de la población objetivo. Suena medio gracioso, ¿no? ¿Qué significa población objetivo? Significa a un grupo etario a la que estaba destinada la vacuna de COVID-19. Porque ya para las otras pasó o las otras edades todavía no han sido programadas. Entonces están al cumplimiento de la población objetivo. Muy bien, la población objetivo en lo que se refiere a las enfermedades de transmisión sexuales puntualmente no existe. Pero sí nosotros tenemos que ver que las enfermedades de transmisión sexuales debían tener paquetes de atención, ¿no? Entre los que, según otros indicadores que hemos presentado, son los más expuestos. En este caso, ¿no? Adolescentes, ¿no? Adulto joven y joven. Para ello, entonces, tiene que haber matemáticamente edades. El adolescente está entre los 12 años y 17 años. Pero no son 17 años puntuales, son 17 años, 11 meses y 29 días. Para la atención del adulto joven o el joven, ¿no? Entre los 18 y 29 años, 11 meses y 29 días. Para el programa de atención integral en el adulto, tenemos entre los 30 años y 59 años, 11 meses, 29 días. Y el adulto mayor, por encima de los 60 años. Así está diagramado para poder contabilizar puntualmente los grupos a los que yo estoy dirigiendo un programa. Entonces, son fechas exactas de nacimientos y de términos, por lo tanto, en el momento que cambia su estatus etálico. La situación de la salud en el adulto, en el Perú, está en relación básicamente a las enfermedades crónicas y degenerativas en los adultos ya mucho mayores y a los jóvenes en las enfermedades infecciosas. Entonces, los jóvenes infecciosas, los mayores problemas de degeneración, ¿no? De enfermedades crónicas degenerativas. Es la primordial atención que tratamos de hacer en salud pública. ¿Todos tienen derecho? Sí, todos tienen derecho, pero hay un grupo objetivo, lo que les decía yo, grupos objetivos. Y para eso tenemos que tener estadísticas, las que les he dado en relación al VIH. Pero también existen algunos detalles que quiero decirles. Cada día mueren en el Perú de dos a tres mujeres por causas maternas evitables. En los estratos bajos se tiene tasas de fecundidad alta y espacios intergenésicos cortos. O sea, entre niño y niño, entre embarazo y embarazo son cortos. Tres de cada diez mujeres unidas han sufrido violencia física esporádica o frecuente. Es alto, ¿no? De diez mujeres tres que sufran agresión es alto. Y el problema de salud mental está implicado en la mujer en relación a su rol social. En el varón las cosas van por ahí, pero primordialmente están en relación a salud mental. Depresión, estrés, violencia, suicidio. Existen factores de riesgo más alto que en las mujeres, sí. En relación al consumo de las sustancias adictivas, sedentarismo, problemas dentro de la esfera urológica. Ojo, el hombre después de los 45, 50 años comienza a tener problemas urológicos propios de la edad. A los 75, a los 80 años, el 95% de los varones tienen uropatía obstructiva por crecimiento de la próstata. Es parte del envejecimiento del varón. Tiene que haber actividades de salud pública justamente para este momento en ellos también. Y el varón está más expuesto a los traumatismos ocasionados por accidentes y violencia. Para todo esto que estoy hablando, y acá ya estoy recordando otras reuniones que ustedes han tenido, es la vigilancia epidemiológica. Pues bien, la vigilancia epidemiológica es muy importante porque valora la información básica para los análisis sistemáticos dentro de la ocurrencia y distribución de los problemas de salud. Esto es lo más resaltante, identificando los factores que intervienen en que se produzcan estos. Es decir, tomando decisiones oportunas, en este caso en el ámbito local, para que disminuya o desaparezca ese problema de salud pública que existe. Y en relación al VIH-Sida y sus ITS, pues el problema observable está dentro de los grandes problemas conjuntamente con la mortalidad materna, con la violencia y suicidios como elementos que nos llaman la atención desde el punto de vista de problemas de salud pública. Por lo tanto, existen las necesidades de la salud en que se mantenga en forma tal que disminuyan las enfermedades que pueden evitarse. ¿Cuáles son las que se pueden evitar? Las transmisibles. ¿Cuáles no se pueden evitar? Las no transmisibles, que están en relación a la edad, a la degeneración, pero sí se puede amenguar en los mismos. Pero evitar totalmente son las transmisibles, o sea, las infectocontagiosas. En este caso, la salud pública estaría. Su objetivo principal sería la prevención. No se pudo prevenir, entonces ya pasamos a las necesidades secundarias, en lo que refiere a daños de la salud. Y por lo tanto, entramos al diagnóstico para poder hacer tratamientos y encontrar la recuperación. Enfermedades respiratorias, disculpen, la tuberculosis es un gran problema de salud pública. Y asociados, las ITS, que estamos revisando el día de hoy. Los paquetes existen, justamente los paquetes y programas de atención integral de salud. Tenemos la evaluación integral, la consejería, las intervenciones preventivas, los temas de educativos, la visita domiciliaria, la atención del daño. Ojo, que estas son etapas en el paquete que debiera existir permanentemente. ¿Cuáles son de preferencia en manejar el paquete de salud? La tuberculosis, las infecciones de transmisión cerebral y el SIDA. Pues bien, acá les pongo las conclusiones de todo lo que hemos conversado. ¿Esto qué quiere decir? Además de un año de la pandemia, en relación al COVID-19, todos los indicadores del programa VIH, para el caso del Perú, evidencian una reducción del 34% en los tamizajes y el 40% en los que llamamos los enrolamientos para el tratamiento. Para fortalecer los tamizajes, se incluye la prueba VIH, las intervenciones de esta valoración conjuntamente con el COVID-19, y que deben ser indicadas por las licadas de atención mediante mecanismos de coordinación comunitaria, estrategias de notificación asistidas a parejas y iniciando un piloto de autotesteo. O sea, invitando a que las gentes se hagan el estudio adecuado. Para la continuidad del tratamiento, se tiene que valorar y tener acciones de orientación, sobre todo directamente relacionadas a los pacientes, en tal forma que se individualicen los mismos, sea periódicamente o una cita previamente establecida y que el paciente cumpla. Para evitar el congestionamiento de los servicios, la asistencia masiva ante un problema que puede pasar a mayores no es bueno. Por lo tanto, la atención de salud debe ser justamente tamizada mediante campañas para evitar los mismos. Las nuevas infecciones demuestran que, habiendo una ligera reducción en la mortalidad en el Perú, esta, esperemos que continúe el descenso. No vaya a ser solamente que esto se deba a que, habiendo dedicado todo el servicio de salud pública a aminorar, contener el COVID-19, no nos haya dado cuenta del impacto que tienen las enfermedades de transmisión sexual. Y con ellos también de la tuberculosis, claro que sí, son enfermedades de salud pública. La valoración está en relación a ello y, por lo tanto, disculpen allá. Entonces, estas conclusiones nos permiten decirles finalmente a ustedes que las enfermedades de transmisión sexual y las enfermedades de SIDA tenemos que tener en cuenta justamente en cualquier diagnóstico preventivo o promocional en la que nosotros estemos involucrados para manejar la misma. ¿Qué cosa? La salud pública. Ok. Es lo que les quería contar el día de hoy. Y estamos a la proporción de ustedes si hay alguna pregunta, un comentario o un aporte. Es muy interesante y muy importante manejar justamente ITS y VIH SIDA. Muchas enfermedades, sobre todo de tipo neoclásicas y de tipo quirúrgica, nos sirven para poder hacer despistaje de los mismos. Y nos encontramos con gente portadora asintomática y que no sabían su problema y que justamente se relacionan con la salud pública y de la cual ya debían haber tenido y no lo tienen. Entonces, tener en cuenta ITS, VIH SIDA como un problema de salud pública, conjuntamente con la tuberculosis, conjuntamente con el COVID, es muy importante. Sea cual sea el grupo etario al que nos dirijamos. Entonces, lógicamente, tienen ustedes los datos que les he dado actualizados a noviembre de este año y les va a servir justamente para poder valorar los mismos. Doctor Alvites, he cumplido con ustedes. Creo que ya no hay ninguna otra. Sí, doctor. Doctor. Ah, Joaquín, cuéntanos. Doctor. Sí, lo escucho. Doctor, usted dijo que una persona que estaba infectada con chancro duro se podía evitar de que a su pareja que no tenía ninguna de estas infecciones de transmisión sexual lo contagie, ¿no? A ver, vamos por partes. Cuando dije chancro duro, es una lesión única, dura, que se encuentra en el genital externo de la mujer y del hombre y es el primer, es la sífilis primaria, es la objetivización de la sífilis primaria, el chancro duro, el goma, ¿ya? Porque aparte usted tiene el chancro blando que está producido por el hemófilo lucreis, que es otro tipo de tratamiento. En este caso, el usar preservativos, preferentemente con personas que no sabemos exactamente su historial sexual, es importante justamente el manejo de estos preservativos. Evitaría los contagios directos. Porque una vez que desaparece el chancro duro, único, en los genitales, pasamos al secundarismo y el secundarismo de la sífilis solamente puede ser diagnosticada mediante ese estudio serológico porque ya no hay sintomatología después del secundarismo. Pasamos a la parte latente, sífilis latente reciente y sífilis latente para tardía. El secundarismo todavía pudiera haber algunos signos, un rascutáneo quizás, que también es contagioso, pero después ya no, pasamos a la parte de latencia, ¿no? Entonces, son chancrosos desde el punto de vista del diagnóstico de sífilis, ¿correcto? Correcto, doctor, gracias. Ah, lo que me olvidaba es que el chancro duro puede ser evaluado mediante las técnicas del campo de luz quebrada, ¿no? Y identificación típicamente de la sífilis, ¿no? Y la valoración justamente del agente patógeno. Es el único momento. Después del otro momento es quizás un raspado de una lesión secundaria, también podría ser. Después ya no, ya usted ya no evalúa el mismo, ya pasamos a pruebas serológicas. ¿Sí? ¿Listo? Gracias, doctor. Ok. Ok, entonces, mañana a las 8, antes de que comience la práctica, les voy indicando lo que se tiene que hacer con las mismas y voy a subir la clase y la revisión de la misma, de la práctica, van a tenerla ustedes para poder utilizarla. Ok. Entonces, hasta el día de mañana. Gracias por su atención. Colegas también presentes. Un saludo. Doctor, buenas tardes. Hasta mañana. Gracias, doctor.